Si no estuvieras tú, sentada junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú, en este amanecer, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer, a quién sería fiel, si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú, cerca de mí, no habría una canción, para inventar, no habría una razón, para vivir, ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, no habría amor, ni flores que cuidar, en mi jardín, habría un corazón, en soledad, si no estuvieras tú. ¡Ay tú, baby! Si no estuvieras tú, en esta tarde gris, ¿dónde andaría? Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, haciéndome sentir, ¿qué sentiría yo? Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, ¿a quién me iba a contar, que tuve una caída? Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, cerca de mí, no habría una canción, para inventar, ni habría una razón, para vivir, ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, no habría amor, ni flores que cuidar, en mi jardín, habría un corazón, en soledad, si no estuvieras tú. ¡Gracias! Gracias por ver el video.